Mis noches no tienen luna, son oscuras y amargas En esta historia que narro la princesa se marcha Por creer la mía hoy no es mía y quizás Por tan creído y sentirme super mal Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y su nieto no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo vacío, si ya le voy ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el puertón abierto por si quiere volver Fui prepotente, me sentía super mal Indestructible, inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic que se hundió en el mar Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Un soberbio rendido, sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo adatido, si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Llora guitarra mía, llora Tengo todo lo que el dinero puede comprar Pero no la tengo a ella Me quiero morir Un soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero, si quisiera no la puedo comprar En el suelo abatido, si alejo ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo Decía estás dormido, pero me despido Quédate con todo, aquí me despido You need this in your life Gracias por ver el video Gracias.